Creer en sus profetas Domingo, 21 de marzo, 2021 Jonás 2 Jonás ora desde el vientre del pez Y desde el vientre del pez oró Jonás al Señor su Dios, y dijo Desde mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió Clamé desde el vientre del Seol, y tú escuchaste mi voz Me arrojaste a lo profundo en el corazón de los mares, y me rodeó la corriente Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí Yo dije, expulsado soy de delante de tus ojos, pero aún he de ver tu santo templo Las aguas me han envuelto hasta la garganta Me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza Descendí a la base de las montañas La tierra echó sus cerrojos tras de mí para siempre Pero tú hiciste subir mi vida de la fosa, oh Señor Dios mío Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé del Señor Y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo Los que veneran las vanidades ilusorias, abandonan su lealtad Pero yo te ofreceré sacrificio, con voz de alabanza Lo que prometí haciendo votos, lo cumpliré La salvación pertenece al Señor Entonces el Señor habló al pez, y este vomitó a Jonás en tierra El ministerio de curación, capítulo 42 Desarrollo y servicio La vida cristiana es más de lo que muchos se la representan No consiste toda ella en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia Estas virtudes son esenciales Pero también se necesita valor, fuerza, energía y perseverancia La senda que Cristo señala es estrecha y requiere abnegación Para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desalientos Se requieren hombres y no seres débiles La fuerza de carácter Se necesitan hombres firmes, que no esperen a que el camino se les allane Y quede despejado de todo obstáculo Hombres que inspiren nuevo celo a los débiles esfuerzos de los desalentados obreros Hombres cuyos corazones irradien el calor del amor cristiano Y cuyas manos tengan fuerza para desempeñar la obra del Maestro Algunos de los que se ocupan en el servicio misionero son débiles Sin nervios ni espíritu Y se desalientan por cualquier cosa Carecen de impulso y de los rasgos positivos de carácter Que dan fuerza para hacer algo Les falta el espíritu y la energía que encienden el entusiasmo Los que anhelan éxito deben ser animosos y optimistas Deben cultivar no solo las virtudes pasivas, sino también las activas Han de dar la blanda respuesta que aplaca la ira Pero también han de tener valor heroico para resistir al mal Con la caridad que todo lo soporta Necesitan la fuerza de carácter Que hará de su influencia un poder positivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!